Hemos llegado a esta etapa de la historia humana donde nos acabamos de dar cuenta que la capacidad de transformación de las personas determina su experiencia en la vida y sus resultados. Entrenarnos en estabilidad significa entrenarnos en la libertad, el amor y la posibilidad infinita que tenemos en la tierra de crear la vida que soñamos. Desde Argentina Potencia, en el programa Coaching Solidario, ya son más de 500 profesionales dando coaching gratuito y más de 1.400 emprendedores de todo el país. Si logramos esto en tan solo 3 meses, ¿te imaginás la transformación que se está empezando a experimentar? ¿Te imaginás todas las cosas que vamos a lograr juntos en el 2021?